Bienvenidos nuevamente a Más que Tecla, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos y este es el capítulo número 2 del curso Aprende Docker con un servidor NAS de QNAP. Os recuerdo que vamos a aprender virtualización ligera con Docker para sacar el máximo partido a nuestro servidor NAS y disfrutar de servicios muy, muy interesantes. Sin más dilación, vamos con el capítulo 2. Vamos ya con el segundo capítulo Aprende Docker usando un servidor NAS de QNAP. Si recordáis, en el capítulo anterior veíamos que es la virtualización ligera, que es Docker, veíamos los conceptos y las herramientas más importantes que vamos a usar a lo largo del curso. Aunque en el capítulo 1 ya vimos cómo crear un contenedor por Tiner que nos va a permitir la gestión de los demás contenedores que creemos con Docker. En este capítulo 2 nos vamos a meter de lleno con la creación de contenedores útiles y en este caso he preparado para vosotros tres contenedores que para mí hoy en día son vitales. Por un lado, WordPress, que nos va a permitir alojar nuestra web en el servidor NAS. Por otro lado, OnCloud, que nos va a convertir nuestro servidor NAS en una nube privada. Y por último, Bitwarden, que es una herramienta que posibilita el almacenamiento de todas nuestras contraseñas de forma segura en el servidor NAS. Como ya pudiste intuir en el capítulo 1, la creación de contenedores se hace de forma muy rápida y segura a través de comandos. Además, disponer de contenedores en el servidor NAS nos va a permitir tener persistencia de los datos, con lo cual es muy sencillo realizar copias de seguridad con las herramientas que pone QNAP a nuestra disposición. La gestión de contenedores la vamos a hacer a través del contenedor Portainer, ya que os recuerdo que seguimos jugando a las muñecas rusas. Cuando acabemos el capítulo 2, vais a estar en disposición de crear vuestros propios contenedores, por ejemplo, con otras herramientas muy interesantes como Moodle, Joomla, etc. El primer contenedor va a ser WordPress, uno de los sistemas de gestión de contenido más populares y más instalados a nivel mundial. He elegido WordPress para este curso, aparte de porque es el que yo utilizo para la web más que tecla, es altamente personalizable, es decir, tenemos un montón de temas que son gratuitos y que podemos aplicar prácticamente sin tocar hojas de estilo. Además, como dato curioso, el 35% de la web, ojo nieve, el 35% de la web está construida con WordPress, con sitios muy variopintos como blogs, web de noticias, portales educativos, tiendas, etc. Por si esto no fuera poco, además es muy extensible, cuenta con hasta 54.000 plugins distintos que permiten añadir toda la funcionalidad que queramos y todo de forma gratuita. Y ya por último, también es muy fácil de mantener, es decir, prácticamente cualquier persona sin conocimientos técnicos puede administrar y gestionar una web creada con WordPress. Curiosamente, en este caso, no vamos a empezar con la creación del contenedor WordPress, sino que previamente vamos a crear un contenedor que va a contener, valga la redundancia, la base de datos MariaDB. MariaDB es la base de datos que va a utilizar WordPress para almacenar todas nuestras publicaciones. Así también aprovecharé para mostraros cómo se enlaza un contenedor con otro, en este caso, WordPress con MariaDB. Como podéis observar aquí en la imagen que tengo resaltada, este es el comando que nos permite crear el contenedor MariaDB. Se hace exactamente igual que hacíamos con Portainer, especificando el puerto, la red a la que lo queremos conectar, que se resete siempre en caso de un reinicio del servidor NAS, el nombre, muy importante, porque luego será el que nos permita enlazarlo con el contenedor WordPress. Luego quiero que prestéis atención a estas cuatro variables de entorno, en las que especificamos la contraseña de root de la base de datos, el usuario con el que vamos a usar la base de datos junto con su contraseña, y muy importante, el nombre de la base de datos que vamos a utilizar, en mi caso, WordPress-DB. Yo para estas cuatro variables de entorno he elegido estos valores, pero vosotros podéis usar los que más os convengan. Bueno, pues ya sin más dilación vamos a crear el contenedor MariaDB. Bien, ya he iniciado sesión por SSH a mi servidor NAS de QNAP, esto os contaba cómo hacerlo en el capítulo 1 del curso, y ya he escrito aquí el comando Docker necesario, que me va a permitir crear el contenedor de base de datos MariaDB. No os preocupéis por teclear esto de aquí, porque os voy a dejar una entrada en másqueteclas.com, correspondiente a este capítulo del curso, donde os voy a dejar los ficheros de texto plano para que podáis descargarlos, y os sea más fácil crear vuestros contenedores. Pulsamos Enter. Como veis, la primera vez la imagen del contenedor no está en local, con lo cual tiene que descargarla del registro online de Docker. Una vez creado el contenedor, lo que vamos a hacer es irnos a Portainer, buscamos Container, y como podéis observar aquí, se ha creado correctamente el contenedor MariaDB, y su estado es en ejecución. Una última comprobación es volver a QTS, abrir FileStation, y comprobar aquí en la carpeta Docker Volumes, que efectivamente ya tenemos creada aquí la carpeta MariaDB, que contiene los datos y persistencia de este contenedor que acabamos de crear. Si quisiéramos tener una copia de seguridad de los datos de todos nuestros contenedores, simplemente lo que tenéis que hacer es una copia de seguridad, por ejemplo, a través de Hybrid Backup, herramienta que dispone QTS para hacer copias de seguridad, de esta carpeta Docker Volumes. Bien, una vez que hemos creado el contenedor MariaDB, ahora es turno de crear ya directamente el contenedor de WordPress. Nuevamente vamos a utilizar el comando docker run para crear el contenedor, y en este caso quiero resaltar esto que veis aquí. "--link", nos va a permitir enlazar el contenedor MariaDB Server utilizando su nombre, tal y como veis aquí, y un alias, que en este caso va a ser MySQL. De esta manera, el propio contenedor WordPress-web va a saber en qué contenedor tiene alojado los datos. Además de este enlace con el contenedor de base de datos, muy importante también que os fijéis en estas tres variables de entorno. WordPressDB User especifica el usuario que hemos creado anteriormente en el contenedor MariaDB para usar la base de datos. WordPressDB Power, su contraseña, que también hemos especificado en el contenedor anterior. Y por último, WordPressDB Name, el nombre de la base de datos que especificamos en el contenedor MariaDB, donde se almacenarán los datos de WordPress. Muy importante que estos tres valores coincidan con los tres valores anteriores, si no, no va a funcionar. Pues nada, vamos a crear el contenedor de WordPress. Nuevamente ya he teclado mi comando docker run, que me va a permitir crear el contenedor de WordPress y enlazarlo al contenedor MariaDB. Pulso Enter y espero a que se descargue la imagen del registro online de Docker. Una vez descargada la imagen, como podéis ver, ya se ha creado correctamente el contenedor Docker. Para asegurarnos, nos vamos a Portainer, refrescamos la página, como podéis ver aquí, ya se ha creado el contenedor WordPress y está correctamente ejecutándose. Nuevamente nos vamos a QTS, a File Station, y aquí vemos la carpeta WordPress dentro de la carpeta Docker Volumes. Si pulsamos sobre ella, nos encontramos lo que es la instalación de la web de WordPress. Bueno, para comprobar que WordPress se ha instalado correctamente, abrimos una pestaña del navegador, escribimos la dirección IP del NAS y el puerto 8091, que es el que hemos utilizado para el contenedor WordPress. Pulsamos Enter y aquí nos aparece el asistente de instalación de la web WordPress. Buscamos el idioma español, pulsamos Continuar, escribimos el título de nuestra web, nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, el correo electrónico y pulsamos el botón Instalar WordPress. Nos informa que la instalación de WordPress se ha llevado a cabo con éxito, pulsamos Acceder, aquí nos aparece la ventana para poner nuestros datos de usuario y acceder a la administración de WordPress y si pulsamos este link Volver a AprendeDocker, ya tenemos aquí la home de nuestra página web creada con WordPress y ya podemos empezar a crear nuestro contenido y publicar nuestros artículos. El segundo contenedor que os voy a mostrar es OnCloud, que es un contenedor que yo también utilizo prácticamente a diario y que nos va a permitir crear una plataforma personal de nube privada usando unos sencillos pasos. OnCloud lo he elegido por varios motivos. El primero es la disponibilidad. Vamos a tener los datos disponibles 24 horas, 7 días a la semana, accesibles desde el NAS de QNAP en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, al ser una nube personal vamos a ganar en seguridad y en privacidad de nuestros datos. Por si fuera poco, es muy extensible, es decir, dentro de OnCloud disponéis de un montón de aplicaciones open source para instalar que nos van a permitir extender la funcionalidad de OnCloud como por ejemplo añadiendo calendarios, contactos, etc. Y por último, dispone de aplicaciones móviles y de escritorio que nos van a permitir tener nuestros datos siempre sincronizados. Para crear el contenedor OnCloud-Server nuevamente vamos a utilizar el comando Docker Run ya conocido por vosotros. Como podéis observar especificamos el puerto HTTP y el puerto HTTPS externos e internos del contenedor respectivamente. El nombre. Luego quiero que prestéis atención a este montón de variables de entorno donde definimos por ejemplo la versión de OnCloud que vamos a utilizar. En mi caso la última. Muy importante el dominio. Fijaos que yo aquí ya estoy utilizando el dominio aprendedocker.edu Más adelante en el curso os enseñaré cómo gestionar dicho dominio. Y como veis el subdominio va a ser OnCloud. Aquí especificamos el usuario administrador de OnCloud la password para dicho usuario administrador. Esta variable de entorno OnCloud Fillet System Cache React Only es muy importante establecerla a false si queremos realizar cambios en archivos desde nuestras aplicaciones móviles y de escritorio. Si no la ponéis o la ponéis a true en este caso únicamente podríamos hacer una gestión de la información desde la web nunca desde las aplicaciones móviles. Luego estas dos últimas variables de aquí especifican el puerto HTTP y el puerto HTTPS que como podéis apreciar coinciden con las que hemos puesto en el comando Docker RAM. En mi caso vamos a utilizar la última versión de OnCloud Server disponible en el repositorio online de Docker. Bueno pues nada vamos a crear ahora nuestro contenedor de OnCloud. Ya he tecleado aquí el comando Docker que me va a permitir la creación del contenedor OnCloud. Nos aseguramos que los datos son correctos y pulsamos Enter. Nuevamente se va a descargar la imagen la primera vez del registro de Docker Online. Aquí comprobamos que el contenedor ya se ha creado correctamente a partir de dicha imagen. Para asegurarnos nos vamos a Portainer refrescamos y veis que aquí ya está creado el contenedor OnCloud y que se está ejecutando de forma correcta. Nos vamos a QTS abrimos File Station y aquí en Docker Volumes ya está la carpeta creada OnCloud con los datos de la persistencia de este contenedor. Bueno, como habéis visto es muy sencillito y ahora para comprobar que todo está correcto hacemos lo que anteriormente. Abrimos una pestaña del navegador escribimos la dirección IP del NAS el puerto pulsamos Enter y aquí ya nos aparece la ventana de login de OnCloud. Escribimos las credenciales que usamos en la creación del contenedor cerramos esta ventana de bienvenida y aquí ya tenemos la instalación de OnCloud funcionando de forma correcta. Si queréis saber más sobre la herramienta OnCloud os recomiendo que echéis un vistacito a un tutorial que también tengo en la web sobre cómo montarla en una máquina virtual con QNAP aunque hacerlo con virtualización ligera es muchísimo más fácil como habéis podido comprobar. El último de los tres contenedores que os voy a mostrar en este curso es Bitwarden. Bitwarden es un contenedor que nos va a permitir crear un almacén privado de contraseñas y lo he elegido por cuatro motivos. El primero por seguridad es decir todas nuestras contraseñas van a estar alojadas en el servidor NAS gestionadas siempre de forma privada por nosotros. Bitwarden nos va a permitir también sincronización de todas nuestras contraseñas en cualquier sistema operativo bien sea móvil o de escritorio ya que dispone de herramientas gratuitas en cualquiera de las plataformas. Además permite integración con navegadores web y esto está muy chulo porque desde el propio navegador web una vez que tenemos directamente la pantalla de login de cualquier servicio con un botoncito nos permite rellenar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña de ese servicio Facebook, Twitter, redes sociales lo que sea así no tendremos que recordar nunca la contraseña de ese sitio ya que Bitwarden hace el trabajo por nosotros. Además lo he elegido también porque es open source es decir de código abierto con constantes modificaciones y mejoras y además una gran comunidad de usuarios detrás que nos permite resolver cualquier problema que tengamos con este sistema de gestión de contraseña. Bueno como siempre aquí os dejo lo que es la creación del propio contenedor fijaos resaltar también en este caso la correspondencia puerto externo interno del contenedor tanto HTTP como HTTPS y en este caso he puesto barra TCP para que veáis que también se podría especificar el tipo de protocolo utilizado TCP o UDP siempre la red Docker que creamos en el capítulo anterior que se reinicie de forma automática ante un reinicio del servidor NAS el nombre luego muy importante estas dos variables de entorno la primera nos va a permitir crear cuentas de usuario en Bitwarden y es muy importante que una vez que hemos creado la primera cuenta de usuario cambie el valor a false para evitar problemas de seguridad esto se puede hacer muy fácilmente desde Portainer por último tenemos aquí el dominio con el que accederemos posteriormente a Bitwarden que en mi caso va a ser bitwarden.aprendedocker.edu como os comentaba más adelante veremos la gestión de estos dominios y el acceso externo a los contenedores pues nada vamos a crear nuestro contenedor Bitwarden vamos con el último de los tres contenedores en este caso Bitwarden y yo ya he tecleado aquí el comando necesario para su creación comprobamos que está todo ok y pulsamos enter esperamos a que se descargue la imagen como veis ya se ha creado el contenedor nos vamos a Portainer refrescamos y fijaos que ya tendríamos creado el contenedor Bitwarden aunque aquí como podéis observar aparece la palabra healthy pero no os preocupéis por eso porque la ejecución del contenedor está correcta nos vamos a QTS abrimos FileStation y fijaos aquí ya tenemos la carpeta Bitwarden y dentro de esa carpeta tenemos la persistencia de nuestro contenedor como veis muy sencillo y muy rápido y nuevamente abrimos una nueva pestaña escribimos la dirección IP del NAS el puerto pulsamos enter y aquí ya aparece la ventana principal con el login para acceder a Bitwarden o también con el botón crear cuenta pulsamos sobre crear cuenta rellenamos nuestros datos una vez rellenados pulsamos el botón enviar decimos que sí escribimos nuestra contraseña pulsamos el botón identificarse y aquí ya tenemos creada de forma correcta nuestra caja fuerte de Bitwarden que nos va a permitir añadir todas nuestras contraseñas si queréis saber más sobre la herramienta Bitwarden también tenéis en el canal un vídeo tutorial donde os cuento paso a paso cómo crearla en una máquina virtual de un servidor NAS de QNAS y os cuento su funcionamiento aunque como podéis ver aquí es muchísimo muchísimo más sencillo antes de finalizar este capítulo número 2 del curso aprende Docker quiero haceros un paro de apuntes el primero mostraros cómo modificar un contenedor por ejemplo el de Bitwarden para cambiar la variable que os comentaba anteriormente en Portainer seleccionamos Bitwarden Server y si observáis aquí tenemos un botón que pone Duplicate Edit pulsamos sobre ese botón pulsamos sobre la pestaña env o environment que es donde están las variables de entorno que pusimos cuando creamos el contenedor Docker veis que aquí está la variable de entorno que permite crear nuevas cuentas en Bitwarden tiene un valor True y vamos a cambiarlo por False como podéis apreciar aquí tenemos un botón que nos permite añadir variables de entorno nuevas o también al lado de cada variable de entorno tenemos un botón papelera para borrarla una vez que hemos cambiado el valor a False aquí tenemos un botoncito que pone Deploy the container pulsamos sobre él y nos está diciendo que va a reemplazar el contenedor actual por un nuevo contenedor que va a ser copia del actual pero con los valores modificados esto es justo lo que queremos por lo tanto pulsamos el botón Replace como veis justo aquí nos aparece un check que nos dice que el contenedor ha sido creado porque en realidad lo que he hecho es borrar el antiguo y crear uno nuevo con los valores nuevos ahora mismo estaría iniciándose y ya al cabo de un ratito el nuevo estado es Healthy que es el que teníamos anteriormente y si pulsamos nuevamente sobre Bitwarden podemos ver que el valor de la variable de entorno ha cambiado a False para comprobar que ha funcionado correctamente nos vamos a Bitwarden y una vez en Bitwarden intentamos crear una nueva cuenta una vez que hemos rellenado los datos de esta nueva cuenta al pulsar enviar para crearla nos dice que ha ocurrido un error y es que no permite registrar nuevos usuarios con lo cual el cambio que hemos hecho con la variable de entorno del contenedor de Bitwarden ha surtido efecto y el segundo apunte que quiero haceros es que si nos vamos a la aplicación conmutador virtual y de red incluida en QTS de QNAP podemos observar que los 5 contenedores que hemos creado con Docker están todos saliendo a través de la red Docker que creamos en el capítulo 1 denominada MQT-NET me gusta mucho la herramienta de conmutador virtual y de red porque es muy gráfica y de un plomazo estamos viendo el estado en el que se encuentra la red virtual de contenedores bueno pues hasta aquí el segundo capítulo del curso Aprende Docker donde en este caso hemos profundizado con la creación de contenedores ahora toca un descanso para que podáis poner en práctica todo lo que hemos aprendido en este capítulo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y suscríbete al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo te llegue una notificación al teléfono móvil eso me ayuda mucho a seguir creciendo en el canal nos vemos en el capítulo 3 hasta entonces un saludo ¡Gracias!